Hola que tal amigos de youtube, yo soy Danny Petruzzi y aquí les traigo un nuevo video de Dead Space 2. Bueno en este video les voy a mostrar como conseguir un logro, para conseguir este logro tienen que descargar un DLC que es el Severed, en un momento se los muestro. Aquí esta, chasquería, Severed utiliza las trituradoras para matar a un enemigo en la sala trituradora, bueno este es un logro bastante fácil la verdad, bueno depende si sabes jugar de Space o no, digo de todas maneras no es algo muy difícil de hacer, les voy a mostrar como se hace, para eso como les comenté tenemos que descargar lo que es el DLC de Severed, una vez teniéndolo pues ya podemos ingresar a toda esta pequeña campaña, le voy a poner en dificultad pues fácil para que vean que no hay tanto problema en cuanto a la dificultad, digo de todas maneras el logro pues obviamente va a ser más fácil si le ponemos en fácil ¿no? ok, en cuanto al brillo no le estoy poniendo todo el brillo porque se me da miedo la verdad, osea no, no es eso, le estoy poniendo todo el brillo para poder enseñarles mejor la imagen, bueno los dejo en un momento les enseñare como conseguirlo. ¡Gracias! 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 no Mr. Weller from to slots a no puede subirme ya no I cannot simply get her out of a fertility examination. Computer, locate rig 784-283. Interrupt and override. Authorization Gabe Weller. Tango Beta 3. Sir, you cannot do that. You can't just interrupt. It worked. I'm going to sleep. Gabe, what are you doing here? Honey, listen to me very carefully. I need you to leave there immediately and head straight for our shuttle. What? Why? Just what the hell is going on here? You can't just interrupt a session. It's back. There, back. Don't tell anyone. Just get moving. Gabe, you're scared of me. Don't argue. Just get to our shuttle now. This isn't happening. This can't be happening. Oh, God. ...como para que aguante padre el ogro. ...como se dará? En cuenta, pues tengo un poco de lag Es por la capturadora de video que ocupo Pues digo, no es una muy buena, pues es la AC Cap En ese entonces, ahorita ya no tengo esa Entonces, ok Nos dirigimos a esta parte de volada Voy a modificar Nada más rapidísimo lo que son las armas Para poder seguir con el logro Ok, muy bien, estamos listos Ahora sí, vamos a quitar estas cosas de aquí Y vamos a pasar a la sala de trituradoras En esta sala es donde se va a conseguir el logro Ok, antes de que prosigamos Bueno, voy a dejar el gameplay seguir Les voy a comentar una cosa Por la capturadora que estaba utilizando por la AC Cap Entonces, se me hizo un poquito difícil grabar Y se me corta el video en una parte Entonces, les voy a mostrar como se hace y todo Pero en la última parte, cuando va a salir el logro Ya no se alcanza a ver De igual forma, lo consigo en ese momento Nada más quiero que vean como se le hace para conseguirlo O la forma más fácil para conseguirlo Ok, en un momento los dejo Esta es la trituradora Tenemos que hacer que un Mostrote entre ahí O chiquito, pequeño, lo que sea Grandote Vamos a ver que entre Esto es lo que tienen que hacer Ok, detener tantito el tiempo Eliminar Yo creo que es la forma más fácil Eliminar a todos Y que nada más te quedes con uno Una vez ya que te quedes con uno Ese es el que vas a mandar a la trituradora Como vieron, ya no tengo muchos En un momento se me va a cortar el gameplay Lo que tienen que hacer es detener el tiempo Y enviar a este cuatito a la trituradora Y así van a conseguir el logro Yo soy Dani Petruzzi Y nos vemos luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!